Voy mañana a Tlaxiaco, directo al hospital, porque necesitamos tener este hospital. Y viernes y sábado voy a recorrer hospitales que se van a destinar a la atención de enfermos de coronavirus, todas las instalaciones que se están adaptando y nuevos hospitales que van a estar en condiciones de atender una situación de mayor urgencia. Entonces, vamos a hacer eso. El domingo voy a informar al pueblo de México. ¡Suscríbete al canal!